Hola que tal, como estas? En este video tenemos unas pruebas en estos dispositivos En este caso tenemos lo que es el Galaxy A13 5G Contra el dispositivo iPhone 7 Plus Recordar que este dispositivo es 2022 Y este dispositivo, el iPhone 7 Plus, es del año 2016 Así que hay una diferencia de edades muy superior Pero que la edad no te confunda En estos dispositivos tenemos varias aplicaciones instaladas Las cuales nos van a ayudar a determinar que tan rápidos son los dispositivos Así que vamos a empezar de una vez Vamos a abrir la aplicación de Given 5 Que esta aplicación se encarga de probar lo que es el dispositivo Y decirte que tan rápido es Midiendo la velocidad del procesador Así que bueno, aquí podemos ver que este dispositivo tiene Android 11 Y tiene un procesador MT6833 Y tiene dos clústeres Los otros dos tienen velocidad de 2.20 GHz Y por este lado tenemos lo que es el iPhone 7 Que tiene versión 14.7.1 Y tiene un procesador A10 Con una velocidad de 2.34 GHz Y tiene 3 GB de memoria RAM Pero recordemos que la memoria RAM de los iPhone viene muy optimizada Por ende, si ves que un iPhone tiene poca memoria RAM Que esto no te sorprenda Porque aunque tengan poca memoria RAM Suelen ser muy poderosos Ya que viene con la memoria RAM bastante comprimida Y optimizada Y esto lo hace bastante rápido Así que bueno Vamos a darle acá donde dice RUN Y vamos a darle acá donde dice RUN Y aquí lo que pasa es Que esta aplicación Te pone lo que es el dispositivo A hacer diferentes tipos de pruebas Para saber al final Que dispositivo termino con la tarea más rápido Y con eso nos dice Que procesador es más rápido Así que bueno Vamos a esperar No olvides suscribirte a este canal Si eres nuevo pasando por acá Para que nunca te pierda de este contenido Aquí voy a poner lo que es el video En pausa Hasta que esto termine Y una vez terminado Pues vamos a ver Que dispositivo es más rápido Luego de eso Vamos a hacer algunas pruebas Con las demás aplicaciones Así que paciencia Voy a pausar lo que es el video Bueno En este caso Ya el dispositivo iPhone 7 Plus Ha terminado Vamos a esperar Unos 3 4 años Hasta que este dispositivo termine ¿Qué? ¿Estás retándome? Bueno Entonces luego de 3 largos años Ya este dispositivo Por fin ha terminado La verdad Me sorprendió un poco Lo que es el puntaje Del primer core Porque creía Que iba a sacar menos Pero bueno Ya que lo he puesto a prueba Con otro dispositivo Que son similares a este Y la verdad Me ha decepcionado muchísimo Pero bueno Como se trata del Galaxy A13 5G Pues esperemos Que este dispositivo No nos decepciona tanto Pues bueno Podemos ver Que en el primer core Saco un porcentaje De 468 puntos Contra 770 puntos Superándolo Obviamente Lo que es el iPhone 7 Plus En el multi core Podemos ver Que están muy cercanos Aquí tiene Un porcentaje De 1124 puntos Y en el iPhone 7 Plus Tiene un porcentaje De 1383 puntos El multi core Por si no lo sabías Hace referencia A todas las aplicaciones O el poder Que tiene el dispositivo Para abrir Muchas aplicaciones En segundo plano O tener muchas aplicaciones Abiertas O juegos En el segundo plano Lo cual Quiere dejar dicho Que el iPhone También Es superior a acá Y este del primer core Es la velocidad Que tiene el dispositivo A abrir aplicaciones Únicas Por ejemplo Eso quiere decir Que el iPhone Es más rápido Que este dispositivo Abriendo aplicaciones Más rápido O sea En menos tiempo Vamos a cerrar acá Perfecto Y vamos a terminar Con otras pruebas En este caso Vamos a abrir La aplicación de Facebook Para ver Quien O cual de los dos La abre más rápido Así que Vamos a abrir La aplicación de Facebook Y efectivamente Pudiste notar Que la aplicación Abrieron prácticamente Iguales Pero este cargó La animación Es pues más rápida Y era de esperarse Vamos a cerrar La aplicación Y ahora Vamos a probar Con algo sencillo Que es el juego Del Free Fire Vamos a ver Que si este dispositivo Cual de los dos Dipositivos Carga lo que es El juego más rápido Así que Vamos a abrir Lo que es el juego Y vamos a ver Que dispositivo De estos dos Abre lo que es El juego más rápido Podemos ver Que el iPhone 7 Plus Ya tomó Lo que es una ventaja Y efectivamente Abrió lo que es el juego Más rápido Que este dispositivo Pero la verdad Creía que este dispositivo Iba a ser Un poquito más lento Y bueno No me ha decepcionado Tanto Ya que el antecesor De este dispositivo Que es el Galaxy A13 Normal Pues si la verdad Que es una decepción total La verdad Las cosas como son Pero bueno Recordemos Que son dispositivos Que no son De gama alta Sino más bien De gama media Y de gama baja Así que bueno Ahí pudimos ver Que lo pusimos a prueba Con este iPhone 7 Plus Y salió vencedor Este dispositivo Espero que este video Te haya servido De algún tipo de información Si fue así Déjamelo saber Con un like Y suscríbete A este canal Subimos contenido Todos los días Así que sin más que decir Nos chequeamos En la próxima Adiós